Ronco largo sordo de escuchar la misma fucking chicadía Tiro la cadena y que desagüe Si aprendiste a limpiar la frena pulga pa' ti Tranquilo aquí, viendo como todo crece Volví a nacer, matándome otra vez labores al papel Y mi negocio bien, gracias Líneas del todo, hacía desde el arcer Y a toda hostia pasa, ves, joder que estrés Y mis pastillas de rodillas lágrimas, ¿por qué? Deje de ser, echa correo a zombi por papel Y sangre solo por sobar la piel que lo endurece todo No sigo solo el miedo se quedó y escribe Ya yo en tus inquietudes, tú en las mías es el juego Miras puestas en las líneas y el horizonte al fondo El mismo esqueleto espera coronando el trono Ya era tan fácil todo, pero no lo vimos Siempre entretenido con la mierda de engañarnos Juego sucio solo por el terror de verlo Claro, la luz te deja ciego Y la razón que me encarcelas mi abogado Y mi verdugo, tú lo ves muy claro, claro No rudo, chudo mi mierda y claro Te preguntas cómo, que digo, sus citos de algo Jode no saberlo, tiro de recuerdo Y lo que queda es que no lo recuerdo Pinté mi cuadro con la misma mierda y también Quiero que dije, coño, ¿por qué no me quedo dentro? Soy una corporación, un hijo puta lleno de talento Frecuento el camino, pero más lentos Mirando las estrellas muertas en el cielo Dios, qué lejos todo esto Aquí conmigo paso, ya de estoy Y cierre otro día como sin atranque Y sin comerme demasiado el bolo Dentro de la cabeza todo y todo Engañándome fuera no salgo a buscar Y hasta sega que venga lo que quiera Esperando, esperando se dispara el nervio La fe se inquieta siempre Y alguien que conoce la parada y sin su compañía Solo la noche siempre se me echa encima Me echas a pedir, recuerdas que te lo decía Mentira Despejo el peligro, solo un por diosero que me diga Venga, dame un beso, que me siento solo Un momento más y vete que ya eres estorbo ¿En qué quedamos? Cambiéndote la herida y claro aquí no pasa nada Solo de bajada más mentira Me gira y gira que marea Tranquilidad que el crío solo cría No vas preparado para tanta energía ¿Recuerdas como fue tu primer día? Se, se pican a las puertas tío No trae saliva, que puedo hacer por ti my friend Bienvenido a la fiesta No trae sencilla'to